titulares de los periódicos de Bolivia jueves 3 de junio de 2021. La razón. Por quinta vez, contagios de COVID-19 superan los 3 millares, y Cochabamba ingresa en cuarentena. La Fiscalía convoca al gabinete de Añez en el caso Murillo. Espera en cómodo Sofa. Arias, estamos sin plata y hay un alcalde que puede ser tomado preso. Página 7. Planta de oxígeno de la Universidad Mayor de San Andrés cargará cada tubo a 90 bolivianos. Vacunas se agotan en cinco regiones y la escalada continuará. Acorralan a Arias congelando las cuentas oficiales y con dos citaciones. La gente se desespera por oxígeno. Critican al gobierno por poner la política por encima de COVID. Los tiempos. Cochabamba entra en nueva cuarentena en total crisis sanitaria. Litscréditos solo llegan al 15% de los agropecuarios. La Asamblea Legislativa Plurinacional impulsa juicios a Manfred, Murillo y Zurita. Oposición, Movimiento al Socialismo solo busca hacer de Añez un trofeo. El deber. Hubo nuevo avasallamiento en Bajo Paraguá. Segundas dosis de AstraZeneca y Sputnik V no tienen fecha de llegada. Longarich dirá que la persiguen en foros internacionales. Bolivia, Venezuela duelo fatal. La patria de Oruro. Sede realiza trabajos de inspección y regulación de medicamentos en farmacias. Oruro vive en una confusión ante la falta de respuesta sobre las restricciones. Feriantes del Yohan piden salir con normalidad los días domingo. Suspenden la vacunación masiva contra el COVID-19 hasta mañana. Correo del Sur de Chukisaca. Sucre, médicos sin contrato dan plazo hasta este viernes. Hoy, a las 16, La Verde va por su primera victoria. Bolivia, dos días seguidos con más de 3.000 casos. Corpus Disci se celebra sin ferias, mercados abren con normalidad. El Potosí. Con medidas de restricción por el COVID se desarrolla la misa de Corpus Disci en Potosí. Iglesia católica en Potosí celebra Corpus Disci en pandemia. La CNS Potosí declara estado de alerta ante la falta de oxígeno para pacientes, no solo de COVID. Sedes recibe documentos de postulantes para cargos en el Centro COVID Sevilla. El país de Tarija. COVID-19 y reprogramar deudas, en la agenda del nuevo directorio de la Asociación de Municipios de Tarija. Proponen que Asamblea Plurinacional designe a los fiscales departamentales. Tarija, escasez de oxígeno golpea a cuatro municipios. Corpus Christi, una tradición religiosa recuperada en Tarija. Opinión de Cochabamba. Cuarentena rígida se extiende desde las 14 de hoy hasta el domingo 6. Clan Murillo, hermana y excuñado de exministro vuelven a Cochabamba para detención carcelaria. Felgnaya laboratorio de hongos alucinógenos y aprende a una mujer en zona norte de ciudad. La Verde quiere recuperar su premacia sobre Venezuela en la paz por eliminatorias. La palabra del Beni. Te da lista presupuesto para referendo por cartas orgánicas de tres municipios. Sistema de salud universitaria, terapia intermedia no funciona por falta de oxígeno. Iván y Tiago, construyeron un robot. Bolivia busca salir del fondo en las eliminatorias a costa de Venezuela. El día de Santa Cruz. Cuarentena rígida en varias regiones. 300 hectareas de bosque destruidas en el Bajo Paraguá. El movimiento al socialismo presiona a la justicia para que ordene detenciones.